Para nosotros es muy importante que se haya elegido Almería, que se haya elegido el Palacio de Congresos del Toyo para albergar esta reunión por dos motivos. El primero, porque según me han contado, fue en Mojácar donde se albergó esta idea, donde nació la idea de realizar esta primera reunión. Y en segundo lugar, porque desde el área de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería tenemos una decidida apuesta por el turismo de congresos. Y estos dos congresos, tanto este que estamos presentando como el congreso de la semana pasada de SEMERGEN, son buenos ejemplos para poder dinamizar nuestro Palacio de Congresos. Por ello, hemos invertido en los últimos meses más de 500.000 euros en mejoras, tanto por dentro como por fuera, y dotándole de mejores equipamientos para la realización de los congresos. Un palacio que, por supuesto, además del edificio en sí, está ubicado en un enclave natural único, rodeado de una planta hotelera de primer nivel. Si a ello le añadimos, por supuesto, la temperatura que tenemos, nuestro patrimonio histórico y cultural, la gastronomía y, por supuesto, la hospitalidad de los almerienses, yo creo que es una mezcla perfecta para poder promocionar Almería como ciudad de congresos. Creo que esos dos puntos, la colaboratología y el Palacio del Toyo, se mezclan para conseguir que vengan a Almería. Todos los especialistas de España y muchos de fuera. Cuando digo todos, digo que estamos hablando de unos 700 y pico inscritos. Y en total habrá unas 1.200 personas alrededor de todos los cursos paralelos que se hacen. Creemos que va a ser una gran oportunidad precisamente para enseñar la mejor cara de Almería. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que haya sido posible todo esto gracias al apoyo de las instituciones, del Ayuntamiento y de la Diputación. Gracias. 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 Gracias.